El proyecto anticorrupción que fue presentado por la Fiscalía General de la Nación ante el Congreso de la República se hundió en la Cámara de Representantes. Esto quiere decir que ya no se elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Este proyecto de ley que tuvo un paso lento por el Congreso tenía la conciliación en la plenaria de la Cámara, pero ni siquiera fue votada. Carlos Chacón, presidente de la Cámara de Representantes, decidió aplazar el debate y no agendó este proyecto para hoy, último día de periodo legislativo. Este proyecto ya lleva más de un año y medio en trámite, plan Tortugas del Senado, desde la presidencia del Senado con Macías. Algunos congresistas lamentan esta situación, pero también indican que el texto de conciliación se demoró en llegar y que el tiempo jugó en su contra para la aprobación. Llegó faltando tres días para el cierre y segundo, pero se anunció el día de ayer, hoy es el último día y eso obviamente entonces todo indica que se hundió este proyecto tan importante. Hay que retomarlo desde cero. Este era el único punto de la consulta ante corrupción que seguía vivo en el Congreso. El próximo periodo legislativo inicia el 20 de julio. ¡Gracias!